Y llegamos con Tauro. ¡Ay, los hermosos Tauros con esas miradas de terciopelo! Sin duda estos sí que son los reyes del romanticismo. Además son tranquilos, hogareños, maravillosos cocineros. Y si no son buenos cocineros y quieres comer algo muy rico, pregúntale a un Tauro por qué nadie como ellos saben cuáles son los lugares donde se come delicioso y ahora sí, bueno, bonito y barato. Pero este video no se trata de echarles porras. Es de hablar de cómo se enojan y de por qué se enojan. A Tauro definitivamente yo diría que es otro de los signos a los que no les gusta el caos. Ya de esto ya hemos hablado muchísimo en este canal y también hemos dicho que ellos están más bien orientados a su familia y a su trabajo. Ellos son luchadores invencibles para poder tener ellos y darles a sus familias una vida estable y sin problemas. Pero Tauro por supuesto también se enoja. Y así como son un mar en calma y tranquilidad, si lo buscan les da su fiestecita de San Fermín. Y si no saben qué es, busquen en internet. Pero les resumo un poquito. En España, en determinadas fechas, sueltan un toro a que corra por las calles, que por supuesto están ya determinadas por las autoridades para que no vaya a haber demasiados problemas. Pero aquí estos toros, mis ángeles, les ponen señoras corretizas a los valientes que salen al paso del toro. Y qué susto pasan por andar de valientes. Pues algo así pasa cuando nos enfrentamos a Tauro. Ay, no pasa nada, vámonos a la fiesta. Sí, sí, vamos a divertirnos. El todo es bueno, el todo es tranquilo. Sí, sí, ole con ole, todos a divertirnos. Y ya cuando lo hicieron enojar, ay, sí, madre mía, ya a correr. Qué horror, qué terror. Y con Tauro, mis ángeles, es más o menos así la historia. A ellos, si no los molestamos, todo bien. Nos invitan a comer, nos invitan a cenar. Siéntete cómodo, qué favor te hago, todos lindos y preciosos, los Tauros. Pero si se nos ocurre comenzar a llevarles la contraria o meternos con él o con sus familias, ahí sí, mis angelitos, a ponerse zapatitos y ropita muy cómoda, porque van a tener que salir corriendo. Y donde los alcancen, no les van a quedar ganas de volverse a meter con el torito. Tauro, sin duda, es uno de esos signos que yo sinceramente no les recomendaría que los incomoden. Porque así como son la tranquilidad andante, también son la furia desatada, mis ángeles. Y una vez que vemos que Tauro se pone de mal humor y ya le llegamos al límite, lo sacamos de sus casillas, más vale que tengan algo para resguardarse, una puerta, mis ángeles, o una moto, yo qué sé, de lo que se trata es de que salgan huyendo. A Tauro no les interesa enojarse o hacer demostraciones de fuerza, mucho menos andarle metiendo miedo a nadie de yo soy un malote, cuídate de mí, porque mira, pau, pau, conmigo. No, mis ángeles, Tauro es tranquilísimo, a ellos no les interesa andarse peleando, mucho menos, digo, para que si la gente que sabe de ellos, que los conoce bien, ya les conocen el modito y saben que lo mejor que se puede hacer con Tauro es llevar la fiesta en paz. Tauro, por supuesto, que es muy amigo del respeto, ellos prefieren el respeto y están convencidísimos de que todas las relaciones deben de estar basadas en el respeto, es decir, te respeto para que me respetes. Tauro, sin duda, estamos hablando de personas que generalmente son buenas, son generosas y esto es por naturaleza, independientemente del ascendente que tengan, son personas que son buenas y no pueden ver que tiene alguien hambre o tiene problemas, porque si no traen dinero, lo consiguen, mis ángeles, pero suelen ser personas pues muy generosas, sobre todo con los necesitados o con las personas que son más débiles que ellos. Aquí ya hemos hablado mucho de que Tauro es uno de esos signos que aprecian el arte y la belleza en todas sus manifestaciones. A ellos les encanta lo bonito, les encanta lo bello y por supuesto lo sabroso. Ellos disfrutan muchísimo lo que es hermoso, lo que es cómodo y trabajan muy pero muy duro para poder tener sus cositas. Luego se dice por ahí que la gente de Tauro son bien metalizados, uy, tan interesados ellos y ellas, pues sí, sí son, pero no le piden nada a nadie, mis ángeles, ellos solitos trabajan duro para proveerse de sus cositas, si así, se vale porque no, no le están quitando el dinero a nadie, pero creo yo que están más interesados en su trabajo y en su familia. Y la vida de los demás, pues digamos que no les interesa, salvo que sean personas muy allegadas. Digamos que Tauro sabe y entiende muy muy bien esa filosofía de vive y deja vivir. Y sí, sí, Tauro viene a ser el tipo de persona que pues digamos, disfrutamos muchas personas que nos agrada a la gente tranquila, ¿por qué? Porque no se meten con nadie. Pero ¿cómo se enojan estas bellezas de miradas de terciopelo, estos reyes del romanticismo? Pues fíjense que yo creo que si le preguntan a un Tauro, Tauro les va a decir, pues la verdad yo nunca pienso en eso. ¿Por qué? Porque no les gusta enojarse, mis ángeles. Ahora sí que ellos tratan de contenerse, de aguantarse y aguantar muchísimo. Pero si les llegamos al límite, agárrense y pónganse sus lentes oscuros, mis ángeles, porque van a ver cómo les sale fuego por los ojos. Y una vez que comienzan a verlo a uno feo, agárrense, mis ángeles, porque no miden ninguna consecuencia. No, no, no les importa de quién se trate, si es la hermana, el hermano, la mujer, el papá, la mamá, el primo. Si están enojados es porque ya aguantó mucho y ya los sacaron de control. Y las consecuencias yo creo que ni ellos mismos las conocen. Porque cuando están furiosos no les importa el daño que puedan llegar a hacer y tampoco a quién, ¿eh? Y muy al estilo de Shakira, son ciegos, sordos y mudos. Créanme, mis ángeles, que les pueden dar muchísimo miedo los Tauros cuando están enojados. De hecho, creo que después de los arianos, Tauro es otro que pierde totalmente el control. Tauro de entrada no habla, se aguanta, le molesta algo y te regalo y te regalo una mirada de cuidadito que ya me estás hartando. Pero se va a callar y te va a pasar una, te va a pasar dos, te va a pasar tres, te va a pasar cuatro y varias. porque tienen paciencia y aunque tú vas a notarle la molestia porque digamos que sí se les nota, no te va a dar una sola razón ni un solo comentario. Lo más que vas a ver en un Tauro es que se va a quedar callado y te va a regalar un simple ok y no importa si tienes razón o no, a Tauro le molesta muchísimo que lo contradigan, además de que Tauro está convencido de que siempre tiene razón y por supuesto que jamás se equivocan, ¿por qué? porque ellos son muy juiciosos, ellos piensan muy bien todo. Y lo peor mis ángeles es que es así, muchas veces alegamos con Tauro y después cuando nos pasa algo malo los vemos hasta bailando cantándonos la cancioncita de Te lo dije y si realmente pues sí, si lo saben ¿por qué? porque ellos son muy reflexivos. Así que cuando Tauro dice algo es porque están convencidos de que tienen razón y cierto que por las buenas y no los hemos cansado son muy flexibles y nos van a dar la razón en algunas cosas o bien nos van a dar argumentos pero esto no sucede así cuando están enojados cuando están enojados son inflexibles y nada de lo que les digamos va a tener ninguna validez para ellos los estamos retando los estamos contradiciendo punto somos sus enemigos y aquí mis ángeles es importante mencionarles que no hay en el zodíaco cabeza más dura que la de Tauro así que puede dejar de hablarte días semanas meses y hasta años hasta que liberan por completo la presión de ese momento incómodo que los hiciste pasar ya una vez que liberaron la tensión entonces si es muy probable que te vuelvan a hablar como si nada hubiera pasado pero si se le toca el tema del problema nuevamente lo vas a ver sonreír ya con sonrisita de molestia y decirte ok como digas no voy a volver a lo mismo pero estás en un error y en ese momento más nos vale decirles ok cambiemos de tema Tauro es súper orgulloso así que hierve de coraje cuando se le quiere ver chiquito o cuando se le trata como alguien que no tiene valor y esto es porque Tauro conoce muy bien sus cualidades y sus defectos así que Tauro no agradece que nadie le enumere ni sus cualidades ni sus defectos porque Tauro se conoce a la perfección no espera que nadie lo alabe y le diga que es maravilloso sin serlo pero tampoco admite que se le pongan defectos que no tiene o que se le culpe de cositas que no ha hecho hasta cierto punto yo diría que son muy parecidos a sus hermanos Virgo en el sentido de que ellos son muy duros consigo mismos es decir se exigen demasiado ellos si se ven los defectos y les molesta muchísimo que venga alguien a quererles decir lo que ellos conocen de sobra y tomando en cuenta que se exigen más de lo que deberían exigirse pues mis angelitos no les hace gracia así que si los vamos a criticar vamos a prepararnos para verlos furiosos y como ya les dije un Tauro enojado da mucho miedo y te recuerdo que no hay manera alguna de hacerlos entrar en razón porque ellos tienen su propia versión de lo que está sucediendo y si a esto le sumamos que tienen la seguridad de tener la razón prácticamente en todo pues prepárate para una guerra de argumentos porque no vas a lograr hacerlo cambiar de opinión y lo que sí te va a sorprender es su agresividad cuando defiendes sus argumentos ah pues que creías que todo era amor y dulzura no 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 a ellos no les gusta que los contrarían y cuando estamos nosotros en un pleito con ellos donde ellos están tratando de pues darnos los argumentos para que nosotros veamos que ellos tienen la razón ellos no ceden ni un centímetro y ya en batalla si ya no los echamos de enemigos déjenme decirles que son valientes y son fieros como enemigos así que yo sinceramente yo les aconsejo que no los hagamos enojar salvo que estemos muy pero muy lejos de ellos como consejo para no hacer enojar un Tauro yo diría que hay tres cosas que jamás hay que tocarle a Tauro ni a la familia ni a su dinero ni a su trabajo porque esas son las líneas rojas de todos los Tauros ellos no perdonan tampoco la deslealtad no toleran la vulgaridad y bueno de la traición ni hablamos mis ángeles sencillamente esto los pone furiosos ellos adoran a sus amigos adoran a la familia pero cuando les fallan perdieron su boleto dorado y ni hablar mis ángeles porque no hay vuelta atrás también son muy celosos son posesivos así que más vale que les respetemos y que ni por accidente se nos ocurra voltear echarle un ojito a la pareja porque los vamos a ver furiosos y aquí también les incluyo a esas personas que les gustan que aunque no sean casados ni sean novios de alguien si uno de los amigos se atreve a salir con esa persona que a ellos les gusta o que ya le echaron el ojo o ya empezaron a salir agárrense porque también lo van a ver furioso y como calmamos a un tauro enfurecido ay pues me temo mis angelitos que con tauro tampoco hay forma hay que esperar a que se calmen solitos y como no son rencorosos esto se arregla solito con el paso de los días ya que el solito piensa solito se calma y solito te llama también bueno siempre y cuando no estemos hablando de traiciones o de que lo hayan lastimado de una manera que no te pueda perdonar cuando son tonterías igual si se enojan pero siempre al final como son muy juiciosos retoman el control no digo que vuelvan a ser buenísimos amigos pero como ya lo digo no son rencorosos así que pues ellos también son de los que pueden llegar a guardar tu número de teléfono y te pueden saludar pero no esperes que la amistad o la relación vuelva a ser la misma sin embargo mis angelitos si sacamos de sus casillas a Tauro pues yo aquí si diría que aplica eso de que llamen a los bomberos llamen una ambulancia y por si acaso a un exorcista mis angelitos porque créanme que son aterradores a la mala eso si ya que se calmen denles un abrazo invítenlos a comer a un buen restaurante o cómprenle su pastelito favorito su chocolatito o su helado y esta es una muy buena manera de firmar la paz con Tauro pero bueno mis ángeles yo hasta aquí me quedo con estos maravillosos y encantadores Tauros si tú que me estás escuchando eres un Tauro por favor no te me vayas sin dejarme un comentario cuéntame qué te hace enojar cuáles son las cosas que te sacan de control y cómo te contentamos y te nos enojas platícame en la cajita de comentarios porque fíjate que yo cada día aprendo más con ustedes y me encantaría saber cómo te enojas y cómo te calmas además de que aquí a este canal vienen muchas personas de repente a leer respuestas de qué evitar hacer para que no se les enoje su Tauro o bien qué hacer para contentarlos así que regálame un comentario pero bueno mis ángelitos hasta aquí se acabó el video bueno mis ángeles todo tiene su final y aquí ya llegamos no se me vayan sin regalarme un like a ustedes no les cuesta un solo centavo y a mí me sirve muchísimo su like así que regálenme un like si les gustó el video si no están suscritos a mi canal suscríbanse soy bien mal quedada hombre pero soy una buena abuela virtual así es de que adopten una abuela y suscríbanse a mi canal y bueno si quieren ayudar a la abuela un poquito más compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas para que pronto esta familia crezca más aportarse súper bonito mis ángelitos y ya saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo las que no se les olvide y que no se les olvide Gracias.